Pues se van a clausurar los actos de conmemorativos del 25 aniversario de nuestra hermandad del Rocío de Chiviona y se va a hacer este día 8 de diciembre en pleno puente y el día grande de la Inmaculada. Ese día que además por ahí por esa fecha se conocen las hermandades filiales que la hermandad matriz del monte proclama. Ya se conocen las de este año, incluso unos días antes. Estamos con el prioste de la hermandad del Rocío de Chiviona, Paco Sánchez. Buenos días Paco. Buenos días a todos. Bueno, qué hermandades por cierto son las que... Pues mira, este año han entrado en la nómina de filiales la hermandad del Rocío de Montequinto, que es de la capital, vamos, de Sevilla, y la hermandad del Rocío de Torremolino, de Málaga. Pues enhorabuena para las dos y nosotros ya que cumplimos 25 años con un cierre espectacular porque vais a recibir nada más y nada menos que la medalla de la ciudad de Chiviona. Pues sí, Juan Carlos, lo que era la clausura del 25 aniversario, estaba prevista para octubre, pero por falta de tiempo y para poder introducir lo que es la imposición de la medalla en los actos del 25, pedimos permiso para lo que era aplazar la fecha un poco más adelante y hemos llegado al acuerdo de que fuera el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Os viene bien ese día porque además es un día muy... Es muy señalado, ¿verdad? Puesto que la Inmaculada también es el día de la patrona de España también y... Bueno, y se va a hacer una misa en torno a la concesión de la medalla, se va a hacer también una misa. Se elige la Plaza de Andalucía, ¿no? Sí, de parte de la Junta de Gobierno, pues pensábamos que era un acto... Dado que la medalla de lo que es el pueblo la máxima condecoración que te puede dar el ayuntamiento, vimos bien de celebrarlo en lo que era la Plaza de Andalucía, al ser un lugar cercano a nuestra capilla y qué mejor sitio que la Plaza de Andalucía, que es donde estaba actualmente el ayuntamiento de nuestro pueblo. Eso va a ser a las once y media, ¿no? A las doce y media. A las doce y media, perdón, doce y media, efectivamente. Exactamente. Misa que va a oficiar el rector del santuario. Sí, la misa nos la oficia Fray Juanjo, el rector de reglas, siempre, la verdad que siempre está con nosotros cada vez que le pedimos algo y esperando que llegue el día para poder... Para que llegue este momento de la imposición de la medalla. Un día muy emotivo, evidentemente, claro que sí. ¿Cómo va a ser el acto? ¿La medalla se va a entregar antes de la misa, posteriormente? Pues la medalla normalmente se suele entregar después de lo que es la homilía, dentro de lo que es la Eucaristía, en el momento en el que la homilía termine, es el momento de la imposición de la medalla. Ajá. Que la medalla la aporta el señor alcalde, el alcalde se la pasará al hermano mayor, puesto que es el que representa toda la hermandad y ya el mayordomo de la hermandad es el que se la impone al sin pecado. Al sin pecado. Claro que la misa va a estar presidida por el sin pecado, no hay ni qué comentarlo prácticamente, pero bueno, hay que decirlo también. Y el sin pecado que va a salir desde la capilla vuestra. Claro, el sin pecado tiene previa procesión, pero es una procesión, por así decirlo, de lo que es la Junta. La gente estará en lo que es la Plaza Andalucía esperando. Ya, esperando. El sin pecado llegará y en el momento en el que el sin pecado se coloque en su sitio, pues dará comienzo la Eucaristía. Claro, que es una procesión de la propia Junta de Gobierno, desde lo que es la ermita, que está muy cerca, por cierto, de la Plaza Andalucía. El trayecto es corto. Un trayecto cortito y después, posteriormente, lo mismo. A la puerta, pues ya vendrá con su apogeo, con su sevillana y su gente. Su alegría de haber concedido esa medalla. Como decimos, que la aportará el sin pecado, que ya, bueno, pues caminará al rocío todo año. Claro, ya caminará al rocío con el escudo de nuestro pueblo por bandera. Ajá. ¿Hay algún coro o algo que vaya a cantar en la misa, Paco? Pues, dado que es el 8 de diciembre, verá, estuvimos hablando y eso, pero finalmente nos la canta, vamos, quién mejor que ella, Angelita, nuestra delegada de curto de la hermandad. Ella va a ser la encargada de poner las notas musicales, ¿no? Y, bueno, una vez que se concluya el acto, al que pueda asistir cualquiera, va a haber una serie de sillas, que, claro, limitadas también, ¿no? Tenemos, por protocolo, tenemos algunas sillas reservadas para lo que son... La corporación. La corporación municipal, los miembros de las otras hermandades de aquí del pueblo y la junta de gobierno de nosotros y, pero, ¿habrá sillas para el que quiera asistir? Te iba a decir, ¿algunas hermandades cercanas que vayan a asistir te han confirmado? Pues, por ahora no han confirmado, pero, vamos, tampoco dudo de que falte ninguna del pueblo, puesto que, la verdad, que estamos... No, yo me refería a las hermandades de aquí, sí, claro, pero, digo, me refería a hermandades cercanas de El Rocío. Ah, de fuera. Pues, la verdad que no hemos invitado, ¿verdad? No hemos invitado, ¿no? Invitados están porque puede venir cualquiera, ¿no? Pero, al ser un día tan señalado, también entendemos... Que es complicado, mejor, para ellos. ...que es complicado lo que es acercarse aquí a lo mejor porque es un día de fiesta. Bueno, de todas formas, si nos están viendo, invitados quedan... Claro, queda todo el mundo invitado a la misa. A la misa y después a la imposición de la medalla. Y, una vez que llegue el sin pecado ya a la ermita, se inaugura el Belén. El Belén, el Belén que este año nos lo hace un hermano de la hermandad, que lleva poco tiempo y está bastante implicado. Es Raúl, es de Sanlúcar. Y surgió la idea, la Junta lo vio bien y, al ser el 25 aniversario del sin pecado, decidimos montar un Belén un poco enfocado al 25 aniversario del sin pecado. El Belén está ubicado en la misma capilla, justo debajo del sin pecado, quizás, ¿no? En la puerta derecha de la capilla. Hemos acotado una zona y ahí está instalado ya. Se podrá visitar, ¿no? Claro, a partir del día 8, que quede inaugurado y bendecido, se podrá visitar en horario de capilla. Muy bien, pues yo creo que está todo dicho. Invitación, si tú quieres decir algo más. También después de lo que es la Eucaristía, tendremos una convivencia en el local de Juanvera. Ah, sí. En el antiguo embrujo. Bueno, después de bendecir el Belén y todo eso, ¿no? Cuando se termine la bendición del Belén y tal, procedemos a Juanvera, que tenemos una convivencia en hermandad, donde la hermandad, como siempre, a precios populares, pondrá un servicio de barra, donde la comida la pone lo que es la hermandad y la bebida, pues, hay que abonarla. Cada uno lo suyo. A precios populares. Lo de Juanvera está en la entrada del Pinar, cerquita del Pino de las Bereas. Exactamente. Del Pino de las Bereas. Bueno, pues allí estáis invitados también a participar de esa convivencia. También comentar que si la situación meteorológica no lo permite, la misa, pues, nos veremos obligados a trasladarla aquí a la parroquia de la O. Está todo... Sí, está todo al lado. Muy bien. Que Dios quiera que... Hace falta agua, pero Dios quiera que el día o eso nos dé un poquito de tregua por la mañana. Que ese día no, ¿no? Bueno, pues, a ver si hay suerte. Oye, pues, nada, enhorabuena a la Junta de Gobierno, enhorabuena a toda la hermandad, a todos los que han formado parte, a los que han iniciado el rocío en su día. Son ya, pues, fíjense, el montón de años trabajando por el rocío en nuestra localidad y por las personas necesitadas, porque la hermandad, evidentemente, a lo largo del año hace una serie de campañas, de cuestaciones, y está muy pendiente, como todas las hermandades de la localidad, de aquellos necesitados, y ahora más todavía en esta fecha, si cabe. Así que enhorabuena para todos y un saludo para mi amigo Antonio, que espero que ya esté recuperado. Sí, y también yo quería mandar otro saludo para nuestra segunda hermana mayor, Isabel María, que también está ahora liada con tema de médicos. Gracias a Dios está muy bien, pero desde aquí mandarle un saludo a los dos, a los dos hermanos mayores que están... Vaya, el primero y el segundo, Isabel, pues, un beso para ti también, que te recupere. Pero que seguro que la Virgen los tendrá... Muy pronto ya recuperado. Claro que sí, seguro que sí. Gracias, Paco. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Empezamos. Gracias por ver el video.